muy buenas buenas buenos días buenas tardes buenas noches en el lugar que te encuentres en el país que te encuentres bueno aquí estamos haciendo un breve chequeo rápido de un este dispositivo de un airpod 2 esto es un cambio de batería que le vamos a hacer bueno en este caso estoy dialogando con el cliente le pusimos un ching de velocidad para no dilatar no mucho en el proceso para arrancar a repararlos bueno me están explicando algo sobre los airpods el cliente como ves ahí trajo su cajita trajo los airpods esto es para un cambio de batería del lado derecho porque se descarga muy rápido y bueno ya creo que es es suficiente porque este equipo tiene lanzado en el 2019 de manita son ya cuatro años dándole cajeta así que ya era justo que tú le dieras un pequeño mantenimiento en cambio de batería en este caso me tomé un poco hablando con el cliente le puse un ching de velocidad pero ya después que arrancó ya tu verás empezaré a dar un ching de limpieza los utensilios de trabajo al airpod para que pueda abrir rápidamente y bueno que necesitamos bueno buena práctica buenas herramientas buen conocimiento experiencia acá ya gracias a ellos tenemos varios equipos bien avanzado para hacer este proceso de trabajo y bueno aquí ya vamos a arrancar alguna pregunta me lo puedes dejar en el vídeo o algo y bueno ya verás este proceso de camino te informo que le voy a poner un ching de velocidad para que entonces no te aburras y dale para allá te agradecer un poco que por lo menos me le des un un follow un seguimiento suscribirte a mi canal te lo agradecería ahí a cada momento estaré subiendo reparaciones como yo le digo reparaciones al pelo para mí que significa el pelo significa que no va a estar haciendo un corte de vídeo no vas a estar viendo a que empezamos y cortamos el vídeo y luego volvemos arrancamos no si eso pasa yo lo informaré porque como trabajo al público al público no vamos a decir abierto mi taller es abierto no hay pared no hay nada yo trabajo que tú puedas ver todo mi proceso de trabajo y de al mismo tiempo tengo un televisor que el cual tuve como estoy trabajando así tendrás esa seguridad que necesitas y verás exactamente todo lo que hago muchos clientes que acá en nuestro taller se emocionan ven que lo hacemos ver fácil pero cuando yo ven todo el trabajo que hay que hacer para dar solución a un equipo de estos sea sea cual sea entonces el cliente se da cuenta que nosotros amamos lo que hacemos y estamos dispuestos es para brindar un servicio y que cliente quedé sumamente contento así que bueno le puse un pequeño de velocidad del principio porque anteriormente noté que me dilate mucho hablando con el cliente en este caso tendré que hacerle lo mismo así que disfrútenlo y al final le mostraré el equipo probándolo así que muchas gracias por quedarte a verlo disfrútalo y cualquier pregunta me lo dejas ahí también voy a dejar toda información para que nos contacten vía redes sociales vía número personal y número de servicio cliente así que ya tú sabes mil gracias así que quédate en el vídeo y disfrútalo y Gracias por ver el video. 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 Gracias.